Hola, me encuentro en esta zona verde y espacio de encuentro de estudiantes de pregrado y de posgrado de la Universidad de Icesi que hace parte de su campus que tiene alrededor de 141 mil metros cuadrados para que ustedes puedan disfrutar de la vida universitaria. Hoy quiero invitarlos a que aceleren su proyección laboral, a que se conviertan en especialistas Icesi y que puedan así seguir creciendo. Y entrando en materia nos encontramos con Andrés López, él es el coordinador de la especialización en calidad para la competitividad donde podrás desarrollar competencias que te permitan dar respuesta a las necesidades del mercado y agregar valor a las organizaciones. Hola Andrés, ¿cómo estás? Saluda por favor a nuestra audiencia que nos está escuchando y conectados con nosotros hoy. Gracias por estar con nosotros y darnos la oportunidad de presentar en nuestra propuesta de valor. Bueno, entonces empecemos con la pregunta y es ¿en qué consiste Andrés esta especialización en calidad para la competitividad? Es una especialización que le va a brindar la oportunidad de poder desarrollar un pensamiento estratégico con respecto a la calidad. Y es importante resaltar esta interpretación estratégica de la calidad porque normalmente nos hemos quedado por años pensando que el centro es el control de la calidad. Y esos son enfoques que en algún momento nos acompañaron en nuestras empresas en los años 80, 90, pero hoy en este mundo ni siquiera globalizado, sino globalizado. Tendríamos que pensar que la estrategia de la calidad es global. Ya no podemos pensar que estoy trabajando la calidad para un sector, para un momento, para un punto específico, sino el mercado es global. La calidad definitivamente será global, lo es. Y en la oportunidad en que ustedes se den la oportunidad de poder comprender este término de una forma mucho más amplia, podrán brindarle un gran apoyo a las empresas con relación a impulsar la competitividad y la estrategia. Bueno, y con este enfoque global y con este enfoque estratégico, Andrés, cuéntanos, ¿qué tipo de profesionales pueden estudiar esta especialización y esto cómo los va a proyectar profesionalmente? Nosotros queremos invitar a ustedes, a quienes se sientan con la capacidad de querer incluir a la organización de manera transversal e integral. Y con esto quiero decir que, tanto en procesos, procedimientos, servicios, actividades y en especial en la forma de gestión, poder acompañar a todos los departamentos de una organización para siempre generar un mejoramiento continuo, para siempre buscar en los productos o servicios que desarrollen los principios de la calidad y para pensar permanentemente como foco en un cliente, en un consumidor, que tiene unas exigencias específicas que igual son globales, que igual son de altos estándares y que esta sería la voz que nosotros queremos crear en ustedes para que lo lleven al interior de la organización. Que puedan decirle a la empresa, orientar las diferentes áreas hacia el cumplimiento de esas necesidades del cliente, del consumidor y del mercado. ¿Esto significa que pueden venir administradores, abogados, ingenieros? ¿Quiénes están invitados a hacer esta especialización? Están invitados todas las profesiones. No hay una tipificación que yo podría decirles, no, es que esta especialización solamente es para ingenieros industriales o esta especialización son para ciertas personas que tengan determinadas capacidades numéricas o, en fin, no. Ese enfoque, reitero, fue el enfoque con que empezamos en control de calidad. Ahora necesitamos profesionales o queremos tener nosotros profesionales que adicional a su profesión puedan integrar el mensaje de la calidad. Y ahí caben todo tipo de profesionales. Ese mensaje de la calidad es muy interno. Usted puede tener calidades de auditoría, puede tener calidades de mercadeo, puede tener, inclusive es muy importante tener calidades de los programas de innovación, por ejemplo, en las empresas. De manera que los habilitamos o los invitamos a que cuando hagan sus búsquedas para llegar a las organizaciones, lo puedan hacer desde muchos puntos de vista. No solamente desde las áreas técnicas específicas relacionadas con gestión de la calidad, sino que también puedan hacer búsquedas en las grandes bases de datos que hay ahorita, donde puedan olfatear y mirar todas esas oportunidades que se presentan alrededor de conectar la calidad de la organización como un todo. Es increíble las oportunidades para el desarrollo de calidad, no solamente por sectores y actividades. Desde cosas tan específicas como, por ejemplo, un cargo en la dirección de una obra, una obra civil o un edificio, como es el residente de calidad en una obra, hasta la interpretación global de la calidad, por ejemplo, en el diseño de los productos que se desarrollan en innovación. Entonces, son unos lenguajes que pueden ser tan específicos o pueden ser unos metalenguajes y ustedes perfectamente estarían en capacidad de poder hacer ese tipo de búsquedas o sentirse en capacidad de poder presentarse a ese tipo de requerimientos laborales. Bueno, muy interesante toda esta amplia gama que hay para todos los profesionales que se decían, voy a hacer esta especialización en la Universidad de Icesi. Yo quiero hacerle otra pregunta. Tengo entendido que la especialización tiene una alianza con ICONTEC. ¿Esa alianza en qué consiste? Es nuestro aliado principal. Llevamos 12 años con alianza con ICONTEC. Y ICONTEC, como todos lo sabemos, es la voz que orienta la calidad en Colombia. Tener de aliado a esa voz que nos permite decir para dónde vamos, que a su vez es quien trae todo el enfoque global específico de lo que ocurre en la gestión de la calidad a través de las ISO, nos permite habilitarlos a ustedes en comprender cuáles son las normas, estándares, globales que rigen a las organizaciones, como también poder anticiparnos o poder vilumbrar qué es lo que viene en camino en términos que quedan preparados a través de profesionales que nos acompañan como profesores para poder responder a esos requerimientos específicos relacionados con certificaciones nivel ISO y poder orientar a las organizaciones para que tengan ese tipo de gestión. Bueno, Andrés, importantísimo esta alianza con ICONTEC, pero contémosle a las personas que están conectadas con nosotros y están tomando su decisión de hacer esta especialización, eso, ¿qué beneficios tiene en su proyección profesional? Los beneficios en proyección profesional, uno indudable, es que adquieren la competencia para poder comprender los organismos certificadores qué es lo que evalúan en una organización. El solo hecho de ya tener ese tipo de olfato les va a permitir poder llevar ese sentido en la organización. Lo segundo es que ICONTEC tiene dentro del acompañamiento académico que hacemos un curso certificable, un curso certificable como auditor HSQE, que le va a permitir al participante de nuestro posgrado poder demostrarle a la organización que puede llevar adelante programas de salud ocupacional, de seguridad de trabajo, de gestión de la calidad con relación al medio ambiente y poder orientar sistemas de gestión integrados en esos aspectos. Entonces, creemos que el disponer de este tipo de certificados le dará a ustedes la oportunidad de poder hablar de tú a tú al interior de nuevo de la organización, ya con quienes tengan estas responsabilidades específicas. Ok. Andrés, y también tengo entendido que tenemos un aliado internacional importantísimo que es el Instituto LINC de España. ¿Esa alianza en qué consiste? El Instituto LINC de España nos acompaña desde hace tres años con sede en Barcelona. Es el Instituto LINC que está adscrito al Instituto LINC Global. Esto nos permite tener directamente profesionales que nos brindan acompañamiento académico y teórico en clases internacional provenientes de España. El estar en España es tener acceso a Europa y el tener acceso a Europa es tener acceso a la interpretación de la proyección LINC en los diferentes sectores que son un universo bastante integrado, bastante interesante. Este instituto nos brinda un seminario completo sobre lo que es la gestión LINC y tenemos oportunidad de hacer pasantías a través de esta alianza en Barcelona con certificados específicos por sectores de interés de quien los quiera cursar. De manera que también es una puerta muy interesante abierta hacia lo que tenemos con el Instituto LINC y que podemos perfectamente brindársela a quien desee seguir este camino. Bueno, eso es una información muy valiosa para ustedes que están escuchando, están tomando esta decisión porque estamos seguros de que hay muchos de ustedes que quieren tener también proyección internacional, que están pensando en hacer misiones internacionales y pues esta es una opción que tiene la Universidad ICESI en la especialización de calidad para la competitividad que ustedes pueden tomar ya. Y precisamente para quienes están tomando ahorita la decisión de hacer la especialización, Andrés cuéntanos, cuáles son los requisitos para inscribirse, cuáles son los horarios y cuál es el valor de la matrícula. El requisito esencial es ser profesional, pero más que una profesión como requisito nosotros queremos tener estudiantes que sientan pasión por la calidad, que comprendan que esto es un valor sustancial en toda organización, que las gerencias en las organizaciones van y vienen, algunas le prestan más atención que otras, pero que indudablemente, y lo podemos verificar en los diferentes reportes de competitividad como el que acaba de salir para Colombia 2018, 2019, la gestión de la calidad es indudable para mantenerse activo en los mercados internacionales. De manera que queremos ese tipo de profesional que sienta y entienda que esto no es un tema técnico, sino que es un tema de gestión, de gerencia, que es un tema estratégico y que desee participar a través de la calidad en el desarrollo de la estrategia de la organización. Queremos también profesionales que a través de esa comprensión deseen proyectarse dentro de las áreas donde laboren, si están laborando en áreas técnicas poderse proyectar hacia la organización, o si están en áreas de la organización poder proyectar la gerencia de calidad hacia la organización. Los horarios que nosotros brindamos a ustedes son por la noche, de 6 a 10, normalmente son los martes y los miércoles. Cuando tenemos profesor que viene de Bogotá, de Medellín o internacional, tenemos que hacerlo fin de semana, sería viernes por la noche y sábado en la mañana. Y la especialización tiene un costo de 9 millones 100 en el semestre. Perfecto. ¿Y cuándo inician clases? Estaríamos iniciando la tercera semana de enero, después de pasar todo diciembre de las festividades y que ya la actividad de toda la ciudad esté vigente. Y creemos que es una buena fecha para dar inicio a un 2019 con proyección. Bueno, con esta pregunta ya cerramos nuestra conversación para dar paso a las preguntas que tienen todas las personas que nos acompañan. Y es la siguiente, bueno, la universidad dice, así quiero contarles, que es la tercera mejor universidad de Colombia y la primera mejor universidad en la región, según los resultados de las pruebas AVERPRO 2017. Esto, pues, evidentemente da muestra de toda la excelencia que tiene la universidad y que estaría al servicio de ustedes si deciden hacer esta especialización. Pero además quiero preguntarle entonces a Andrés y que Andrés nos cuente a todos, además de esto institucionalmente tan fuerte, ¿por qué estudiar la especialización en calidad para la competitividad aquí en la Universidad de Iceso? Sentimos, creemos y estamos convencidos que tenemos el lenguaje para ustedes. Lenguaje apropiado en términos de tener profesores que son a la vez profesionales en las áreas, pero que están siendo y lo son capacitados en metodologías activas. Y que tenemos el lenguaje empresarial que les brinda a ustedes rápidamente tener la competencia para poder comprender la gestión de la calidad desde el nivel estratégico. Nos capacitamos permanentemente en las últimas metodologías, en las clases nuestras utilizamos el juego de roles, utilizamos los métodos de caso, tenemos salones in lab donde ejercemos prácticas continuas para el desarrollo de nuestras clases. Ya pasamos esas clases eternas, ladrilludas, de tres horas, sentado tú, escuchando a un profesor y copiando. Y ahora tenemos una interacción con los materiales que no solamente entregamos, sino que discutimos permanentemente en clase. También sentimos que además de tener este lenguaje, los proyectamos con aliados estratégicos a que la organización comprenda que la gestión de la calidad realmente le puede llevar o puede permitir a la organización alcanzar mejores niveles de competitividad. De manera que tenemos ese lenguaje también inmerso para ustedes y que lo proyectamos para que ustedes a su vez lo puedan llevar a sus organizaciones. Y por último, consideramos que tenemos un campus completo, integrado, donde ustedes podrán tener muchos beneficios para disfrutar este campus. Tenemos una biblioteca totalmente actualizada, inclusive con títulos no solamente físicos, sino virtuales, bases de datos donde podemos encontrar los últimos temas que se están discutiendo sobre gestión de la calidad. Y también tenemos bienestar estudiantil para nuestros estudiantes, para ustedes, para que disfruten el campus en términos de deportes y actividades que tienen dispuestas para también nuestros estudiantes de las especializaciones.